¿Cuál es la verdadera religión? ¿Alguna vez te has topado con alguien que dice que su religión es la única que puede llevarte a la salvación? Yo sí. Por ejemplo, muchas de las religiones derivadas del personaje de Jesús aseguran que su religión es la única que conduce hacia dicha salvación. Pero, ¿te has puesto a pensar que en realidad Jesús ni era cristiano, ni era católico, ni era testigo de nada, ni ninguna de estas religiones que existen ahora? De hecho, él nació en una familia judía. Incluso dio alguna de sus enseñanzas desde una sinagoga, que es un templo judío. Sin embargo, tampoco se declaró nunca como judío. De hecho, es que muchas veces iba en contra de las costumbres y leyes de esta religión y muchas veces tuvo conflictos y discusiones con representantes de esta religión como los fariseos, llamándoles de hipócritas, raza de íboras, aquellos que ni entraba ni dejaban entrar al reino a las personas e incluso como mercaderes de la fe. ¿Te imaginas? Y entonces, ¿cómo hay religiones que se jactan de decir que esas son las únicas y las verdaderas? ¿Cuándo ni siquiera su figura principal formaba parte realmente de esa religión? ¿Qué piensas tú de esto? Platícame tu opinión aquí en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.